Ya inician las finales regionales del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2014 No te pierdas las transmisiones en vivo por CERTV y por internet a través de Facebook y Youtube y en nuestro sitio web www.concursodeoratoria.com y disfruta de los impresionantes discursos de los estudiantes sobre el tema presentado por la autoridad del canal Panamá, el país que yo quiero construir celebrando 100 años del canal de todos en las siguientes fechas Panamá, 25 de agosto Colón, 27 de agosto Cocle, 29 de agosto Comarca Gunayala, 1 de septiembre en diferido Darien, 4 de septiembre Apoya tu provincia o comarca, no te lo pierdas